Y la policía procedió a la aprehensión de estos dos delincuentes implicados en robos en domicilios en la zona de Labra. Tienen antecedentes penales. Este es el momento cuando dos delincuentes fueron aprendidos en flagrancia cuando robaban en un domicilio del sector de Capilla 3 de Sacaba. De acuerdo al relato de los vecinos, eran cuatro hombres, dos escaparon en un vehículo y los otros se encontraban en una motocicleta. Al verse sorprendidos, escaparon por varias cuadras y en el trayecto con un arma de fuego amenazaron con disparar a la gente, pero no logró percutarse. Finalmente fueron capturados en proximidades al túnel de Labra. Nos hemos constatado en el lugar y evidentemente estaban ahí los dos. El otro saltó de la pared y directo me apuntó con un arma. ¿Arma de fuego? Arma de fuego. Y luego empezamos a la persecución ya, porque creo que el arma no disparaba y empezó a escaparnos ya. Sí, pero los robos son constantes, cada semana hay robos en esa zona. De acuerdo a la denuncia, los aprendidos fueron plenamente identificados como los autores de robos registrados a domicilios en la zona de Labra. Y hay varios testigos que los han reconocido y son ellos los que se van a entrar. ¿Los robos a casa son? Los robos a casa, gazafas, televisores y todo se van perdiendo y son cada semana. Pedimos seguridad obviamente porque son varios terrenos baldíos que hay y es mucha inseguridad ahí. Son varios escolares igual, caminan en varias casas, varias casas que a medio día siempre los padres de familia van a recoger a sus hijos, son casas vacías. La policía logró su rescate y los trasladaron a dependencias de la FELCC para su investigación, hasta donde también llegaron los vecinos afectados por los robos. Los dos hombres que escaparon están plenamente identificados. Se trata de monjeros, personas que se dedican a robar en casas. Se conoce que tienen antecedentes penales.